Tengo un hogar Tengo un hogar al otro lado El sombrío río llamado muerte Amigos me esperan Al otro lado Les abrazaré al cruzar el puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Tengo un hogar más allá del puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Tengo un hogar más allá del puente Tengo un hogar al otro lado El sombrío río llamado muerte Amigos me esperan Al otro lado Donde no entrará la muerte Tengo un hogar al otro lado Tengo un hogar más allá del puente